Hola exploradores de la paz interior, este es el desafío de meditación de 30 días donde cada respiración es un paso hacia la calma, prepárate para desbloquearte y encontrar la serenidad que reside dentro de ti. Bienvenidos a este viaje transformador. Siéntate en una posición cómoda, cierra suavemente los ojos, deja que tu respiración se vuelva lenta y profunda. Llevando la atención al flujo constante de aire que entra y sale. Imagina que estás en un lugar sereno y tranquilo. Estás en tu espacio sagrado. Visualiza tu ser en el centro de este espacio. Y comienza a repetir en tu mente o en voz baja la siguiente afirmación. Me amo y me acepto exactamente como soy. Siente como cada palabra resuena en tu ser, enviando ondas de amor a cada parte de tu cuerpo. Recorre cada parte de tu cuerpo, repitiéndote, me amo y me acepto exactamente como soy. El aire se va llenando de paz y amor. Visualiza que frente a ti aparece un espejo en el que ves tu reflejo. En ese espejo te ves radiante y completo. Reconoce. Con todos tus aspectos, fortalezas y áreas de crecimiento. Reconoce. Que eres digno de amor, simplemente por ser quien eres. Abraza todo tu ser y siente como este amor fluye como un río suave, nutriendo y sanando todo todo a su paso. Quédate ahí en ese espacio de amor durante unos minutos. Permitiendo que la energía amorosa impregne cada célula de tu ser. Si surgen pensamientos en los que te criticas. Donde emites juicios contra ti. Donde no te sientes suficiente. Regresa a la afirmación poderosa. Me amo y me acepto exactamente como soy. Cuando te sientes listo, abre suavemente los ojos, llevando contigo la sensación de amor propio que has cultivado. Recuerda que este espacio y la afirmación siempre están disponibles para ti cuando necesitas recordar el amor incondicional que mereces. Me amo y me acepto exactamente como soy. No. 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 Gracias por ver el video.